También el compromiso, el arte, pero en este momento el compromiso con nuestros hermanos Guantanameros. Por eso la HS, Asociación Hermanos Aís, que estuvo celebrando su 38 cumpleaños recientemente, también está presente en esta gran ola de solidaridad. Y tengo ya conmigo a Rosalba Pérez, quien es especialista en comunicación en grama. Bienvenida. Sabemos que hemos salido de una trigésima edición de la fiesta de la cubanía, en la que la HS tuvo un protagonismo fundamental, pero también, bueno, luego de esto, lo que ha ocurrido con el huracán Oscar Otormento Tropical. Oscar, quisiera que nos hablas de ambos acontecimientos para saber cómo la vanguardia juvenil de la cubanía ha estado siendo protagónica en estos días. Buenas tardes para usted, Alan, y para nuestros amigos televidentes. Sí, efectivamente, la semana pasada salimos de una 30 edición de la fiesta de la cubanía que tuvo un gran impacto, sobre todo, en el público joven y agradezco aquí públicamente, aprovechando este maravilloso programa, a todas las personas que nos acompañaron en todos los espacios que realizamos y fundamentalmente el 18 de octubre, que fue nuestro 38 aniversario. O sea, creo que también la presencia de artistas nacionales como el Duo Iris, como a Mauri del Río, halaron como que un poco a esas personas que siempre nos preguntaban, oye, ¿cuándo van a estar? O sea, el domingo fue la jornada más corta porque, bueno, por la situación energética que fue una contingencia tuvimos que prácticamente modificar las actividades que teníamos específicamente programadas en las comunidades, pero nos sumamos a las acciones que se realizaron en el Campus 2. O sea, nuestras brigadas llegaron y estos artistas nacionales también, como el Duo Iris, a Mauri, estuvo Yanko, estuvo los muchachos de Yorubamán, se dirigieron al Campus 2 para allí llevar el arte a todas las personas evacuadas que se trajeron para ese lugar, que fue uno de los centros que se escogió aquí en la ciudad de Bayama y, bueno, no quisimos pasar por alto. También destacar que en el día de ayer, específicamente con la convocatoria que realizó nuestro director provincial de Cultura, nos sumamos a la recogida y entrega de donaciones para nuestros hermanos de la provincia de Guantábala. O sea, es un gesto noble que nos identifica a nosotros como cubanos, pero desde el arte también. O sea, a pesar de no tener una programación para esta semana, porque las condiciones lo ameritan, o sea, es el momento de también sumarnos con nuestro arte y está lista la Brigada Artística Rompiendo el Cerco para que algunos de sus miembros y asociados se dirijan a la provincia de Guantábala. Es en el caso de la guerrilla de trateros que forman parte algunos de nuestros asociados por la sesión de artes escénicas y, bueno, hasta allá van a estar dando lo mejor de sí para apoyar a esta provincia que lo necesita. Y desde la Dirección Nacional también hay que significarlo aquí que también el llamado del Presidente Nacional, Yacel Toledo, a que desde las distintas asociaciones del país se cree también esta valija, estas donaciones para hacerla llegar a la provincia de Guantábala. Muchos artistas se han sumado. Sabemos que ha sido numeroso el volumen de donaciones. Ha sido bastante llamativo, meritorio y hay que reconocer a todos los que lo han hecho de una manera u otra, porque con una sola prenda que usted tenga y pueda brindarla, se le agradece. Y si tiene más, pues también. Exactamente. Y entonces ese llamado de Yacel también desde ayer en el pabellón Cuba iban a estar recibiendo todas estas donaciones para que... Igual usted en su casa no tiene que esperar a que... Mira, ya la compañera de la Federación convocaba por esa organización. Pero bueno, usted como persona, como ser humano, si está interesado, creo que es un momento único para nosotros como cubanos apoyar, porque estoy segura que si hubiera sido en Granma, muchas provincias también hubieran dado su paso al frente. Y todas las personas que quieran ayudar, que quieran aportar su granito de arena, pues bueno, no se quede en su casa. Diríjase a los CDR, a las organizaciones políticas, y allí le informarán de cómo puede ayudar. Correcto. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Rosalba. Pues todos los artistas sumándonos a esta gran gola, a esta marea de altruismo, de solidaridad, de confraternizarnos con los hermanos guantanameros, que realmente duele, nos duele mucho a todos saber que han perdido tanto, incluso vidas de familiares, que esto no tiene cómo recuperarse, pero al menos saber que todo un pueblo, que las provincias hermanas están en función de apoyarlos, pues sabemos que va a tener su impacto. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias a usted. Y a todos los jóvenes artistas que están contribuyendo con su granos de arena a esta recuperación de los guantanameros. Vamos a una pausa, luego estaremos conociendo lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar. ¡Gracias!